Hola que tal amigos de Motomotoros como todos los martes y viernes 8pm subimos un nuevo vídeo estoy por acá en las afueras de Bogotá muy seguramente ya conocen este barrio si esto es más exactamente Gran Granada y esto es muy cerquita a entrar a Bogotá por la calle 80 listo el primer barrio que usted ve este es el barrio pues seguidores hey les tengo aquí la Xpul 200 y ayer digamos que yo estoy haciendo este vídeo un poquito atrasado pues como son las cosas pero ayer me comentaron muchas cositas que posiblemente me tocaron el corazón y dije como carajo si yo tuve la ventaja de tener esa moto por más de 1700 kilómetros como porque no contarle realmente los desgastes el sonido raro como se comportó en él en la altura que tan pesada es se me cayó la luz o sea digamos que más a profundidad el vídeo que vieron pasado era más como un tel drive como una apreciación de la moto pero digamos que no tan adentro como ustedes les gusta cierto entonces vamos acá al videito en youtube de acá ustedes se están dando cuenta que se llama giro Xpul 200 vuelta por Colombia el más completo análisis así como para que ustedes vean de una que llaman amarillismo pero dice William Clau tienes información al respecto de los rines tienes rines y pernos rápidamente oxidados fuera de eso en la India vi que varios comentarios que ni con 2000 kilómetros ya tenían problemas de motor me interesaría comprarla pero no vi que pero no pero no lo que pero lo que vi no era tan alentador y me aguante listo entonces vamos a ver los pernos hay digamos que hay muchas muchos tabúes en cuanto a la oxidación ya casi se los quiero decir posiblemente este tornillo no sé si de pronto estoy encuadrando bien este tornillo presenta muy al fondo pero este posiblemente se ve más no sé por qué puede ser esta moto lleva 1073 kilómetros digamos que los tornillos que yo veo con más oxidación es este esperemos que ustedes lo vean porque no veo muy bien que estoy encuadrando quiero ver no sé de pronto otros tornillos porque realmente como que no o sea esto esto no lo estoy encuadrando esto no los limpiantes de no me interesa pues como como contarles no sé cómo hablarles como compañitos no a mí me gusta ser claro pues con las cosas porque realmente el que va a comprar la moto es usted y posiblemente yo entrego esta moto mañana pasado mañana pero usted va a quedarse con esta moto un año dos años o lo que quiera pues entonces que yo vea que presente oxidación por el momento en esta moto que se han dado medellín manizales bogotá es este solo es este es este no sé por qué carajo listo y lo otro era que me decía que el motor problemas con el motor acá quiero decirles algo es esta moto no maria casquito que era la de barranquilla manizal más que barranquilla cartagena montería si sonaba como los como las válvulas se están escuchando el motor a mí se me dice que es muy parejo vamos a celebrarla no presenta ahora una revolución constante esta a mí en lo personal no se me hace que suene pero si maria casquito tenía un una vibración ahí maluca dice la marca que muy posiblemente ese ese calibrar válvulas lo hacen como a los tres mil quinientos kilómetros o tres mil tres mil kilómetros pero ya le puse en la mesa este problema o bueno digamos que el que presente esta moto no porque estamos todos se escucha muy parejito pero si la que tenía antes en el lado de la costa me dicen que lo van a estudiar pero que muy posiblemente ya las revisiones que lleven de aquí en adelante ya no van a usar las válvulas a los tres mil quinientos sino que muy posiblemente la van a usar a los mil o posiblemente a los 500 que sería como la primera revisión visto ahí les voy contando otro el primero horror dan y me dice saluda me te quiero yo también te quiero no sé que cristian esperadísimo y el fin dice cuánto tiene de torque la verdad no lo sé pero aquí le va a aparecer saludos parcero dice el max el marciano un golpe que dice cuando por el que cuando pasa por el nuevo puente pumarejo la verdad si lo vi en en barranquilla vi que ya lo iban a terminar pero posiblemente o sea no no lo he andado no he andado pues igual la vuelta ya se acabó así que pailas yo lima dice el vídeo que estaba esperando vamos a ver que me cuentas juan carlos mosquera dice tengo esa moto y estoy encantado hasta ahora vamos con su que vamos a ver con el tiempo como es su rendimiento yo confío mucho en las moto giro si la moto giro es muy digamos que es una es que no quiero decirlo pero ustedes saben que esta marca trabajó mucho tiempo con otra marca que también empieza por rache y que esas motos serán eternas que no quiero decirlo pues porque obviamente se se tocan james ambrano dice algún comentario sobre cambiar rines pirelli que sobrecambiar rines pirelli para llantas de geomáticos si alguien ha hecho esta como customización posiblemente esas llantas y obviamente son de manguera pero lo que hacen en algunos casos es que invierten estos como estos anclajes estos pines ya no irían aquí en la manzana sino que irían acá y estos no sé cómo ajustes irían más acá eso lo hacen no sé quién lo hace de hecho creo que él se equivocó porque no es pirelli sino que es se me va donde donde iba que se me va el nombre verdad pero son muy buenos si posiblemente cotizar o saber que hay que averiguar james ambrano dice algún comentario sobre cambiar los rines no será vendemos ya su corazoncito david dice andrés que sabe la versión full inyección si llegará y cuando la verdad si va a llegar y para cuando posiblemente llegue para mí no es que no lo puedo decir pero si llega pronto posiblemente si posiblemente no pero si va a llegar la verdad es que si va a llegar ay dios mío si va a llegar pronto 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 no tan pronto pues pero si va a llegar con eso les digo pues super esa moto que bueno andresito yo no vaya dice severo que andrés dice las cosas con argumentos y con kilómetros de experiencia esa moto se ve muy divina que bueno que bueno dj louis dice siempre firme los estriburones y de hecho muchos en muchos lugares nos acercamos con esos maneras o sea estriburones estuvimos también con los de fulgas en la costa gran mayoría muy buenas papas o sea digamos que yo soy abierto pues a todos los grupos y eso me gusta mucho porque digamos que el comentario no sé el contenido que haga yo posiblemente le guste a otro de otro no sé de otro club o sea como que me gusta asociar estadounidense yo le retomo por acá se me descargó esta cámara pero listo no pasa nada pues calma 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 listo terry decía una moto que promete cosas buenas y que asusta la competencia muy seguro si eso sí es evidente porque la que más se le hace se le asimila es una 190 de la marca que empieza por rache pero digamos que la diferencia esta que cuesta 8 millones y medio la cuesta la otra cuesta 12 el sillín es como eso se me olvidó la vez pasada digamos que uno no en cuanto a comodidad no es sólo el sillín aunque si usted se da cuenta esta vaina tiene mucho es muy mullido que es muy esponjosito y es digamos que se puede poner el trasero en varios lados pero más que eso es que el ángulo de ubicaciones te permite que pronto sin que te incline sin que te eches hacia atrás ponga las manos sin necesidad de que te inclines ponga los pies de tal manera que no te echa los pies muy atrás entonces no te ahorca sea yo hice un viaje digamos que el recorrido más largo sin parar sin parar ni siquiera de a desayunar fue de manizales a bogotá no sé cuánto ustedes se echan yo me hice cuatro horas y media y en ningún momento pare esta moto sólo la había visto en vídeos hasta que vi una en persona y me gustó el propietario me la recomendó y pues tiene unas ganas de comprármela pues este vídeo como que me terminó de convencerme bueno ahí dice que bueno ángel dice esta moto es mera mera completa la verdad sí esta moto que la moto suena bonito como si fuera un motor japonés estética no es más bonita pero sí en prestaciones sergio muchas cosas ahorita que uno ve están dadas para que sea a lo clásico a lo retro los tenis que usted compra ya tiene como muchos de estilo retro la decoración que usted pronto ve que está en su casa ya es muy retro las motos están dándole un estilo retro BMW está sacando una línea retro muchas marcas le hace toque retro porque eso es lo que dice la tendencia de que digamos que está en furor cuando llega la 200c la 200c es una moto más como de carretera con llanticas sello matic es más si algo acá le va a enviar una foto Miguel dice la marca le proporciona todo para viajar y no es capaz de grabarla para el vídeo no amigo es que la verdad a mí sí me gusta tener las motos como son o sea si las quieren ver bonitas vean por internet en cuanto a no sé en cuanto a una vitrina a mí me gusta la moto como o sea si algún día yo me compro un Jeep asegúrense que la moto el carro Jeep estará vuelto miércoles la verdad no me gustaría pues después de un viaje por toda Colombia esperaba el vídeo más completo pero encuentro vídeo más completo de otras motos en otros canales bueno listo no hay líbido igual pues acá te estoy solucionando o bueno respondiendo de mi forma de vista Andrés como así que no pero se ve muy completa y robusta esta moto además giro es muy fina para que bueno que bueno Evel dice en fin cuantos galones tiene exactamente esta moto Vibra o no vibra es más todo el tiempo ha estado prendida y no es que suene mucho voy a dejar el celular y si se dan cuenta el celular no está vibrando los espejos no están vibrando a comparación de otras que si de madre se mueve mucho la verdad no vibra y galones acá lo tengo y vean dice las nuevas vienen con otras llantas pero que ah las otras vienen con unas nuevas llantas eso si no lo sabía eso si no lo sabía y eso si se los voy a jalar las orejas porque a mí se me hace que en estas las mezclillas son muy únicas pero muy buena opción de aventura de bajo presupuesto le faltó hablar de comodidad bueno ya lo habíamos hablado por acá me había dicho un comentario en instagram se llama 4 factorial dice mai pero hizo falta más información la descripción física y técnica le hemos visto en otros videos si y se demoró mucho en eso quedé con las mismas dudas que tal se siente de ajuste de tornillería cómo afecta la altura del carburador listo el ajuste como ustedes se pueden dar cuenta en esta moto personal que ya lleva ya es que no estoy mintiendo 1074 kilómetros no se siente en una moto que tuve en la costa si se sentía pero se sentía más en cuanto a las válvulas como que se movían eso ya lo hablé al principio del video cómo afecta el carburador el carburador es muy bueno de hecho por la mañana tan solo que usted le oprima y le de un girito prende se mantiene no hay necesidad de utilizar el choque pero en la altura tanto así que yo cogí el alto de letras el alto de letras es un alto muy no sé una de las montañas más grandes de Colombia más altas de las carreteras más altas de Colombia y si se siente cuando uno va a adelantar es evidente o sea si usted está andando a un buen ritmo a un buen ritmo y si usted lleva la moto así posiblemente la moto no se le mosquea para nada y la moto está avanzando y la moto está subiendo pero si usted necesita adelantar si usted necesita adelantar no sé un camión algo sí o sí la moto se va a ahogar cualquier moto de carburador se va a ahogar es más hasta usted se va a ahogar porque no hay mucho oxígeno pero digamos que en conclusión muy bueno o sea sí certificado el torque para sobrepasar camiones aguanta la suspensión delantera que onda la suspensión delantera es normal o sea es convencional es de gran tamaño si ustedes se dan cuenta nunca se topetea y posiblemente o sea no tengo más que decir o sea en cuanto a suspensión yo la he metido por terrenos muy agrestes y en cuanto a la suspensión delantera y trasera muy buena o sea no tengo peros no tengo de pronto que se salió posiblemente de que se topeteó algún día no topetear es posiblemente que se haya comprimido tanto que la moto haya rebotado por no querer no no la verdad no suspensión que como la ve en términos de durabilidad la verdad a mi se me hace que es muy digamos que si usted se acerca y tan solo ve como los detalles de los como terminados de la moto se ve que es una moto que va a durar mucho tiempo posiblemente aquí si ponga como una cucharada la pintura del tanque no creo que sea la de mejor calidad posiblemente ya las manden a pintar aquí en Colombia porque estas motos como son demo muchos de los que practican o muchos de los que hacen test drive en esta moto luego se obligan a tener rodilleras y si se dan cuenta acá se está como rayando aunque es como sucio más se está como rayando pero es más como sucio pues si porque cuando le toco con la uña no se ve carrasco pero si si trata como de o sea en cuanto a pintura en esta edición es que serán las primeras que ni siquiera usted va a tener de esas primeras sino que ya son de las próximas si se siente como 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 con sus cositas y listo bueno ahí está el video espero que no sea tan tan largo el video pues y yo me voy a andar más por acá hasta un próximo video no siendo más me despido chao chao eso es lo bueno de la suspensión o sea yo creo que tener una moto con suspensión alta le da esa facilidad no debe ser gamín pero si debe pasar por cualquier lado sin que usted se le acabe el paseo pues porque hay un destapadito o porque hay un cañito o una bajadita siempre pendiente entonces ahí les dejo espero que les haya gustado feliz navidad que ahorita en pocas horas que usted vea este video hoy 24 de diciembre las va a pasar muy chévere con su familia uy dios vea a papá novede vea a las papá novede dios mio que es eso se esta durmiendo loco chao chao